Nadie como Dios, nadie como Dios. Después de Dios, nadie como María. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan y para eso vamos a hacer una pequeña oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a llenar nuestros corazones, ven a iluminar nuestros pensamientos. Ven Espíritu Santo, ven mamá, que cada palabra que sale de mi boca sea lo que tú nos quieres decir, nos quieres poner en el corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado el hijo, para que todos honren al hijo, como honran al padre. El que no honra al hijo, tampoco honra al padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro, viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán los que hicieron el bien hasta la vida, para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, para ubicarnos un poquito, el evangelio anterior, estaba Jesús en la piscina de Betesda, y ahí cura a un paralítico que tenía 38 años enfermo. Pero esta curación la realizó en día sábado. Entonces los judíos no querían que Jesús sanara el día sábado, y lo buscaban para perseguirlo, o sea, lo buscaban para matarlo. Y Jesús les decía que Él vino aquí, no por su cuenta, sino que Él vino enviado por Dios, por su Padre. Y Él no solamente lo hablaba, sino que hacía muchas obras, hacía muchas cosas. Pero mientras más cosas hacía Jesús, los judíos más endurecían su corazón. Ellos no creían en Jesús. En esta palabra, el Señor nos está hablando también, y nos dice que Él no vino por cuenta propia, sino Él vino a ser la voluntad del Padre. Nuestro Señor vino por amor del Padre, y Él representa al Padre todo lo que Él hace, todo lo que es Él, y todo lo que manifiesta es lo que el Padre le manifiesta a Él. Y todo el amor del Padre se manifiesta en el Hijo. El amor que el Padre nos tiene a nosotros se manifiesta en el Hijo. Jesús cuando vino a este mundo, cuando se anonadó y se hizo un ser humano como nosotros, Él nos enseña todo lo que el Padre le transmite a Él. Él nos enseña como humano lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Él predica la palabra y todo lo que hace, lo hace vida en Él. Es vida en Él. Entonces Él lo que quiere es que nosotros hagamos lo que Él hace, lo que Él vive. El ejemplo que Él nos da. Y Él nos dice, Él resucitará. Y Él cuántas veces ya nos ha resucitado a nosotros. De muchas maneras. No solamente, literalmente, como dice acá, que resucitarán los muertos. Porque Él ya nos ha salvado de tantas cosas. Nos ha liberado del pecado. Nos ha sacado de las cosas que nosotros hemos vivido. Y nos ha levantado de esa situación en que nosotros estábamos. Él ya nos ha liberado. Ahora, Él dice que el juicio de Dios es un juicio justo. ¿Por qué? Porque Él no viene por su propia voluntad, sino Él viene a cumplir la voluntad del Padre. Él, además, dice que aquel que cumple su palabra, ya está salvo. O sea, aquel que cumple la palabra, o sea, que escucha la palabra, que hace vida en la palabra, entonces ya estamos salvados. Es lo que nos manifiesta en esta lectura. Que ya Él nos libera y nos salva. Y además de eso, el Señor nos ama tanto que nos hizo un ejemplo tan hermoso de llegar a este mundo, de hacerse un hombre como nosotros, de enseñarnos la forma en que nosotros tenemos que amar al Padre. La forma en que nosotros tenemos que vivir la palabra. Y dice también el Señor, aquel que escucha la palabra, la pone en práctica, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí, ama también al Padre. y haremos morada en Él. El Señor hará morada en nosotros, si nosotros cumplimos su palabra. Y también el Señor nos enseña y nos muestra que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos, todo será juzgado, todo. Pero como Él ya nos ha mostrado la forma, la manera en que nosotros tenemos que seguir por imitación de Cristo, entonces seremos juzgados, ya seremos juzgados, o sea, no seremos condenados, porque haremos la voluntad del Padre. Y también nos deja una enseñanza muy bonita. Aquí el Señor quiere que cumplamos su voluntad, quiere que hagamos su voluntad, quiere que vivamos como Él ha vivido, y que amemos al Padre. Todo el ejemplo, todo lo que le enseñó desde las curaciones del paralítico, que levantó al paralítico, muy a pesar de que si los judíos le comprendían o no, porque eso para Él no era muy importante. Él nos está mostrando también aquí que lo que nosotros tenemos que mostrar es eso, que no nos importe lo que digan los demás, sino simplemente cumplir la voluntad que el Padre quiere que nosotros hagamos, que le hagamos la palabra vida en nosotros. De esa manera, cuando llegue el juicio, ya no nos seremos condenados. Y Él que nos ama tanto, que cuando vino acá y se hizo hombre para, no sólo para salvarnos del pecado, sino para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos, cómo es que nosotros tenemos que hacer para llegar al Padre. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecerle a nuestra Madre, agradecer a nuestro Señor Jesús por este momento, por esta enseñanza que nos ha dado el día de hoy y que nos dé la gracia de que esto que hemos escuchado podamos hacerlo vida en nosotros, que podamos ponerlo en práctica y que siembre en nosotros esa gracia y ese poder descubrir cuál es nuestra misión en nuestra vida, qué es lo que nosotros tenemos que cumplir en este momento, en esta tierra, qué es lo que nosotros debemos descubrir para poder ponerlo en práctica. Y después de Dios, nadie como María. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes.